Nuevamente fue necesario inyectar recursos al Transantiago para evitar un alza en los pasajes. Se expresan las modificaciones, el modelo sigue en cuestionamiento. Queremos profundizar en este tema junto a la ex ministra y hoy directora de Red Ciudad Futura, Paola Tapia. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Felipe, un gusto saludarte, Patti también y a todos los que nos están viendo a través de TVN 24 horas. Bien, primero consultarle respecto a estos 10 mil millones de pesos que se le va a inyectar al Transantiago. A ver, ¿cuál es el objetivo principal de esto? ¿Que no suban las tarifas o es parte del plan ya preacordado para el presupuesto de Transantiago? Bueno, primero que nada hay que precisar que el presupuesto del Transantiago está previsto por una parte en la ley de subsidio y por otra año a año en la ley de presupuesto. De tal forma que hay distintas formas de ir traspasando estos recursos al sistema de transporte y dependiendo del gasto que se genera se van gatillando las transferencias. Muy importante recalcar, cada 15 días hay un decreto de transferencia que Contraloría toma razón, dice corresponde realizar estos pagos y en función de eso se realiza. Ahora, en relación a este decreto que hoy día se difundió públicamente, obviamente el Ministerio de Transporte ha dado distintas explicaciones en función de que no se trataría eventualmente de recursos adicionales. Por lo tanto, ahí tenemos que quedarnos con la palabra oficial, pero ¿cuál es el efecto inmediato y concreto en el que hay que reparar y en el que hay que tener la precaución? Tiene que ver con que cada vez que se generan nuevos gastos en el sistema se puede gatillar un alza de tarifas. Entonces, eso puede suceder ahora, puede suceder en los meses subsiguientes y ahí es donde tenemos que tener la precaución de decir, está muy bien mejorar el sistema de transporte público, pero hay que hacerlo con austeridad y considerando los recursos fiscales disponibles. Ahora, vuelvo a insistir en el tema, si estaba dentro del presupuesto para este año para el Transantiago, ¿qué función cumple estos recursos? ¿Son finalmente para evitar que se realice un alza en los precios de los pasajes? ¿Son para costear eventualmente nuevos recorridos? ¿Son para eventualmente reparar las calles, reparar los vehículos? ¿Cuál es la función que cumple estos recursos? Bueno, los recursos del sistema se conforman de dos componentes. Uno, el subsidio y otro, el pago de tarifa que diariamente hacen las personas. Todo eso forma un total, ¿bien? Ese total podría haber requerido estos 10.000 adicionales o podrían haber estado dentro del presupuesto, pero ¿para qué se gastan? Que es un poco tu pregunta, ¿cierto? Se gastan para cumplir con los contratos hoy día vigentes. Los contratos se suscribieron, el nuevo Transantiago que existe hoy es el que se suscribieron los contratos en el año 2012. Esos son los contratos que tanto a nosotros como a las autoridades actuales les corresponde cumplir. ¿Y qué establecen esos contratos? Que hay que pagarle a cada una de las empresas. Y muy importante, establecen que cada dos años se realiza una revisión de esos valores y se compensa a las empresas. Entonces, esto es bien relevante porque hay veces que se habla de deudas anteriores y hay que ser muy transparentes y objetivos. No hay deudas anteriores. El sistema está previsto con esta compensación a las empresas que cada dos años retroactivamente, en muchos casos, hay que pagarles esas compensaciones. Entonces, ¿cómo se equilibra esto? ¿Cuál es la solución? Tener nuevos contratos. Nosotros en la licitación que propusimos no habían compensaciones, no había que pagar retroactivamente. Solo recibían el pago que establecían los contratos. Entonces, ¿cómo se solucionan estos contratos del 2012? Varios de ellos ya vencieron. Entonces, lo importante acá es que se haga a la brevedad una nueva licitación. No solo de buses, sino también porque el sistema también paga. La gestión de flota, los validadores, el sistema financiero, el administrador de Transantiago, también se financia con este mismo dinero, con este mismo recurso, subsidio, tarifa. Entonces, hay que licitar a la brevedad porque esa es la única forma de garantizar que no se tengan que realizar nuevas alzas de tarifa. Ahora, lo que muchos también plantean en este análisis sobre cuál sería el mejor sistema, si es tanto el dinero que se gasta en un servicio que es, en cierta medida, privado, porque son empresas privadas las que prestan este servicio, lo que tiene que ver con las micros, con el Transantiago, no con el Metro. ¿Por qué no simplemente tener entonces un sistema estatal, un sistema que sea financiado por el Estado y así tener el control de todos los detalles que involucra un sistema de transporte? Bueno, sin duda son alternativas. En su momento se barajó la posibilidad que incluso la empresa Metro, que antes no tenía la atribución, hoy día la tiene, hicimos una modificación en el año 2015, en la cual le dimos a Metro la atribución de poder también no solo operar trenes subterráneos, sino también buses en superficie. ¿Qué es lo que queríamos con eso? Buscar que Metro, en una operación, primero pequeña, pudiéramos advertir cuáles eran los reales costos del sistema. Porque efectivamente uno contempla ítems como es el costo de la operación, de la mantención, que es muy importante en los buses, pero en definitiva no tenemos la empresa Modelos, que nosotros podamos conocer, la empresa estatal que nosotros podamos conocer. Entonces tener una especie de referente para saber cuánto es lo que realmente se gasta, cuánto es el costo, cuánto es lo que se gasta, no sé, el costo que genera la evasión, mantener un bus, etc. Exactamente. Entonces ese era el objeto y para eso se tramitó esa ley, para establecer una empresa modelo. Es una alternativa, Metro tiene que crear una filial, la opción legal hoy día está, pero más bien se ha optado, y aquí ha habido consistencia en los gobiernos, en mantener un sistema de buses que sea subsidiado. Esto es bien relevante, técnicamente no hay discusión entre todos los especialistas. El sistema de transporte en buses en todo el mundo prácticamente es subsidiado, es decir, hay dinero estatal. La discusión es cómo eficientemente utilizamos esos recursos. Y en ese sentido, reitero, es importante licitar. En las ofertas que se presentaron, los mismos oferentes, lo dijeron públicamente a los medios de comunicación, venían bajo el 20% de los techos que habíamos fijado. O sea, habría un ahorro de un 20%. Entonces, claramente, la competencia, la transparencia, genera bajas de precios que son muy relevantes para el sistema. Ya, ahora, justamente en ese punto, porque aquí el meollo del asunto es la cantidad de dinero que se inyecta año a año en el Transantiago y que uno ve que va creciendo, no es una cifra que disminuya. Si eventualmente las nuevas licitaciones optan por sistemas más eficaces, por los buses eléctricos, por ejemplo, que generan menos costo desde el punto de vista, no sé, de utilización de tal vez de neumáticos, de combustibles, que son mucho más baratos, etc. ¿Podría llegar a algún momento una licitación que contemple, por ejemplo, inyecciones menores de dinero que lo que estamos viendo ahora? La verdad es que está todo por verse. Efectivamente, los pilotos que realizamos de buses eléctricos permitieron comprobar en terreno una premisa, que es que el bus eléctrico sale más caro, eso es evidente, pero que su costo de operación y mantención es más barato. Por lo tanto, esa diferencia, efectivamente, a lo largo del tiempo podría tener resultados positivos. Pero la adquisición de nuevas buses es un impacto importante en el sistema de transporte público. Por eso vuelvo a la idea inicial, es importante aquí también la austeridad. Uno podría decir, puedo generar un maravilloso sistema, pero lo pago con dinero estatal. Los recursos son fiscales, de todos. Y ahí de nuevo viene la pregunta, ¿qué piensa entonces la persona que está en Arica, en Iquique? No digo Punta Arena porque en Punta Arena hay un sistema que está funcionando muy bien y que fue nuestro modelo tipo, incluso para establecer la rebaja de adulto mayor, que hoy día tiene en Punta Arena rebaja todos los días de adultos mayor y que tiene una flota que está modernizándose, que es agaz, que es amigable con el medio ambiente. Entonces, ¿cuál es la idea central de esto? Es que los recursos del subsidio tienen que ser administrados en forma eficiente. Y eso se tiene que hacer a través de una licitación. Ojalá ya no existan más tratos directos, ojalá que no se compren más buses con una empresa determinada, que se abra un concurso público, que participen las empresas y que pongan ahí en la mesa su mejor oferta. Esa es la idea. Solo para entender cómo funciona el sistema, ¿se debe asegurar un porcentaje de ganancia, de utilidad a las empresas operadoras? Bueno, efectivamente la composición del ingreso que percibe el concesionario depende del modelo de negocio que se genere para cada licitación. Pero efectivamente hay un monto que va destinado a los costos y hay un monto que nosotros preveíamos que era por pasajero transportado y en función del cual la empresa tenía que buscar más pasajeros, tenía que prestar un mejor servicio para poder tener mayor utilidad. Y ahí es muy importante también los incentivos, porque en nuestra licitación preveíamos que solo existieran incentivos hasta de un 10% como una bonificación a aquellas empresas que lo hacen bien, que no lo tenían las que tenían malos indicadores. Y el castigo era mayor. Hoy día hay un techo de un 3%. El castigo en la licitación anterior era de un 7%. Lo que buscaba poner los incentivos a través de este modelo de negocio es la operación. Los nuevos buses, muy importante. No van a cambiar la frecuencia, no van a cambiar la regularidad, no van a pagar lo que cada 15 días le pago al concesionario. Eso se cambia con nuevos contratos y con una nueva licitación. Es lo que viene para el próximo año ya, que nos quedan poquitos días. Poquitos días, sí. Pero de todas formas hay que mencionarlo porque justamente se podría haber transformado en la tercera alza del año del costo del pasaje del Transantiago. Una decisión que se tiene que tomar en enero, ¿no? En enero, exactamente. Porque el panel de expertos se reúne ahora en enero y van a tomar la determinación. De acuerdo a lo que tú nos señalabas, de que todavía estamos en un periodo de alto costo por el tema de la adquisición de los buses nuevos, por el tema de las licitaciones que se están planeando todavía, ¿eventualmente tendríamos que esperar entonces que el panel de expertos tome la decisión de generar nuevas alzas para el próximo año? Bueno, respecto al panel de expertos hay que ser muy claro. Primero, la ley de subsidio, la ley 20.378 contempla, y sorry lo técnico, pero creo que es relevante para informar a las personas, el artículo 14 específicamente dice que hay dos razones para subir las tarifas. Letra A, el indexador tarifario. Las tarifas suben cuando sube el valor del diésel, el valor del dólar, suben cuando sube el valor de la mano de obra, de los lubricantes, de los neumáticos. Pero no bajan cuando sus precios bajan. Generalmente el impacto no alcanza a poder bajar, pero la ley prevé que pueden subir o bajar las tarifas. Ojo con eso. Eso no ha ocurrido. Cuando eso baje, que también se puede traducir en un cambio, o tal vez una suerte de colchón, por así decirlo, para que cuando venga el alza se contenga con esa eventual baja que tuvo en algún momento. Efectivamente, esa era una de las propuestas, hacer que esto fuera más en el tiempo semestral, por ejemplo, no necesariamente trimestral, porque el impacto entonces puede atenuarse en el tiempo. Ahora hay una suerte de MEPCO. Claro, exacto. Podría ser una opción. Pero hoy día se establece trimestralmente en función del indexador tarifario, que es una alternativa y es por la cual se subió en febrero y se subió ahora en octubre. Bien. Y la segunda opción es que sea por déficit. Y esa segunda opción está directamente relacionada con las decisiones que adopta la autoridad. Una cosa es que el panel objetivamente reciba la información del ministerio, reciba las proyecciones y otra que por los mayores gastos que ha incurrido el sistema se tenga que subir la tarifa. ¿Se entiende? Entonces, lo primero tiene que ver con datos objetivos, de mercado, con indicadores y lo segundo tiene que ver con el mayor gasto que generan las negociaciones de contrato, las modificaciones, los nuevos buses, etc. Entonces, hay que revisar cuál de los dos efectos podrían darse para ver si estamos frente a un alza de tarifa. En los últimos gobiernos, en el anterior gobierno, el presidente Sebastián Piñera se subió 200 pesos la tarifa en esos cuatro años. Luego se subió 60 pesos en los siguientes cuatro años. Entonces, esperamos que nuevamente vayamos disminuyendo y no aumentando la tarifa. Eso sería el óptimo. Pero a su vez, ver reflejado esto en mejoras de la calidad. ¿Pero tienen alguna proyección, por ejemplo, para la primera mitad del año, del primer semestre? Bueno, esas proyecciones son las que hace el ministerio, las que entrega al panel de expertos. Y, por lo tanto, esas son las proyecciones que, obviamente, ahora están en espera de que el panel las analice y pueda decretar si hay o no hay alza. Vamos a tener que esperar al panel de expertos. Vamos a tener que esperar al panel de expertos con la información que le entregue el Ministerio de Transportes. Sí, me queda a mí solo una pregunta que suele ocurrir cuando aparecen estas discusiones y los montos de dinero que se entrega al Transantiago. Desde regiones dicen, bueno, tanto dinero que se gasta allá, que es lo que pasa con nuestro sistema de transporte. Y ahí es donde surge la duda. ¿Qué ocurre con la ley Espejo? Con estos recursos que también se supone llegan a las regiones. ¿Se invierten realmente en los sistemas de transporte? ¿O tiene desafíos en cuanto a la eficiencia de cómo se reparten esos montos? Yo creo que la clave, como tú planteas, es la eficiencia. El subsidio hoy día se contempla en la ley del efecto Espejo. Hay un sinnúmero de acciones que se han tomado que son relevantes. Está el transporte escolar gratuito, el transporte rural, el transporte que creamos un programa nuevo para personas en situación de discapacidad, que es muy relevante. Pero todo eso va aparejado también de que mejore el transporte público en general. Dábamos el ejemplo de Punta Arenas. Nosotros hicimos una nueva licitación. Hoy día está funcionando y es un servicio modelo, al igual que, por ejemplo, la ciudad de Villarrica. Que son distintas escalas de ciudades, pero que logramos imprimir el sello de la modernidad. No solo desde el punto de vista de los buses, reitero, sino de todo el entorno del sistema. Ahora bien, hay tareas pendientes, obviamente las hay. Y quiero dar un solo ejemplo, Valparaíso. Valparaíso es sumamente relevante que se licite a la brevedad o que se utilice en otras figuras que la ley contempla, como es el perímetro de exclusión. ¿Qué es lo que permite? Que los prestadores de servicio, las empresas que hoy día están operando, puedan otorgar un servicio que sea mejor y de mejor calidad. En horarios, en calidad de los buses, en frecuencia y en regularidad. Pero para eso incluso hay que cumplir un dictamen de la Contraloría. Que a fines del gobierno anterior dijo expresamente, hay que licitar. Y eso está pendiente. Por lo tanto, el desafío no es solo Santiago. El desafío son las regiones con la realidad territorial de cada una de ellas. En algunos lugares, como en el sur, son las barcazas las que se subsidian, aviones. Pero en otros son los buses, ejemplo, Tocopilla. TVN hizo una nota muy linda en su momento porque después de 20 años, el año pasado, volvieron los buses a Tocopilla. Y esos son efectos concretos e inmediatos que las personas ven y que esperamos que también se vean reflejados a lo largo de todo el país. Solo me queda una pregunta y respuesta ojalá muy cortita. A ver, en septiembre de este año se informaba respecto a que el Transantiago presentaba un déficit de 410 mil millones de pesos. Eso se informaba a septiembre. Hoy día, la ministra Gloria Hood señalaba que no tiene déficit del Transantiago. ¿Cuál es la opinión de Paula Tapia? Bueno, la verdad es que la opinión es que si la autoridad actual señala que no hay déficit, evidentemente uno se tiene que quedar con sus palabras. Ahora, la confusión siempre está y en esto por eso quiero técnicamente ser muy preciso. Más que hablar de déficit, uno debe hablar de subsidio. O sea, este es un subsidio que, reitero, técnicamente está aprobado por todos los especialistas que debe existir. El tema, la discusión no es entonces esa, no es el subsidio, el déficit. La discusión es cómo se invierte ese dinero. Cómo evitamos nuevas alzas, pero a su vez hacemos más eficiente la utilización sin afectar el bolsillo a las personas. Porque si, de nuevo, si es traer por grandes flotas de buses, si es por generar esos cambios, tienen que ser con austeridad, tienen que ser manteniendo el equilibrio del sistema. Porque, reiteramos, a mayor gasto, mayor subsidio o alza de tarifas. Esas son las opciones, no hay más. Perfecto. Muy bien. Paola Tapia, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Conversar con nosotros de este tema.